Hola, ¿cómo estás? Sabes, te quería pedir que si querías dar la vuelta conmigo Si me dices que sí, no te arrepentirás Pero si me dices que no, está bien, yo lo entenderé Quise buscar pretextos para acercarme a ti Tal vez soy muy cobarde, eso ya lo sé Si te tengo en mi mente desde que te vi Por eso tengo miedo de que me rechaces y no voy a poder vivir Tengo ya dos noches sin poder dormir Aún sin conocerte, eres muy especial Pensando todo el tiempo lo que te quiero decir Planeando la estrategia para poder llegar a ti Pensando en tu belleza de pies a cabeza Quería preguntarte que si tú conmigo quieres salir Si me das un no como respuesta Tú no te preocupes, yo lo sabré entender Pero si decides estar conmigo la vuelta Yo te lo aseguro que no te arrepentirás Que la paz es bonito, corre por mi vuelta Yo solo lo que quiero es una oportunidad Yo solo lo que quiero es una oportunidad Yo solo lo que quiero es una oportunidad ¿Qué dices? Yo solo lo que quiero es una oportunidad Yo solo lo que quiero es una oportunidad Yo solo lo que quiero es una oportunidad Gracias por ver el video